Me ha hecho pensar que realmente el arte, en este caso estamos hablando del arte y la razón, el arte se nutre de símbolos. El origen de la literatura es plenamente simbólico. Usa los mitos, los héroes, bueno, el origen de la literatura occidental me refiero. Entonces, no se puede entender el arte sin el símbolo, sin una mitología. Puede ser, en este caso, una evocación de la mitología grecolatina, pero también por su propio aspecto simbólico para entender el mundo que el arte lo utiliza para poder expresar esa percepción de la realidad. El símbolo. Y bueno, eso lo saben también muy bien todos los estudiosos de psicología social y marketing, que saben muy bien utilizar los símbolos para atraer una clientela y poder vender un producto. La simbología está muy presente en la vida humana. Es irracional, nosotros le llamamos irracional, pero sin embargo funciona para... Es un instrumento que tiene el pensamiento humano para poder entender. ¿No lo ves así? Dos cosas. Pero digo una, para cortar. Esto probablemente es así, quizás el mito o una emoción que pueda sentir un artista sobre una cuestión determinada. Este es el sustrato, aquel que decía yo. Y sobre este sustrato se levanta un argumento o un edificio racional. Yo estaba hablando del lenguaje racional. El lenguaje racional, que ya dije que podía tener sus cimientos en algo tan plástico como un mito o como un símbolo. Que están ahí y seguramente pueden activar la emoción del poeta. Sí, puede ser un símbolo, a veces son analogías, fantasías, ingenio o lo que sea. O la misma observación de la naturaleza, que no es simbólica. El símbolo puede estar en este sustrato, entre otras cosas. Pero el lenguaje racional, en el lenguaje, en el lenguaje en sí, no hay símbolo. Porque el símbolo es algo mostrativo. Ya dije antes que el lenguaje racional es demostrativo. Distingo el sustrato este, donde pueden haber estas cosas, y lo que se edifica sobre él. Bueno, para no, para que sentar, lo que de ocasión a que puedan preguntar. Y a ti te, me estabas hablando, y de las nuevas también corrientes de física cuántica, que aquí la mayoría pues somos muy ignorantes, ¿no? Yo también, yo también. Pero sobre todo, la cuestión, me ha venido a la cabeza lo que decía hace poco un físico, no recuerdo ahora su nombre, que venía de decir que realmente el universo en el que vivimos no debería existir según lo que se sabe, de lo que se sabe ya, de lo que es de la cosmología. Y por lo tanto, quizá estamos viviendo en una pura ilusión, que le queremos dar una apariencia de realidad, de realidad material, y a lo mejor resulta que somos todos nosotros una holografía. Pero, sí, bueno, también puede ser, es una posibilidad, ¿no? El bosón de Ghi, descubierto hace poco, que equivocadamente se llama la partícula de Dios, no sé por qué, una mala traducción del primer que lo tradujo, pero bueno, es al que le achacan la creación de la materia. Por eso hay algo y no nada, por el bosón de Ghi. Recién descubierto, después de haberse gastado una millonada, nacer todo ese círculo tan grande, sí, que hay un cinebra enorme. Bueno, pues, pues eso, que por qué hay algo y no hay nada. Esa también es una pregunta de arranque de la filosofía. Y la física da unas respuestas que se pueden constatar, palpar, tocar, medir, cuantificar, etc. Lo demás son ciencias brujas. Lo demás son ciencias brujas. Que también tenemos, no un componente irracional, que no hay por qué menospreciarlo, ¿no? No, 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 que somos un carretón de coherencias, pero también un carretón de incoherencias. Todas juntas, en la misma mente, en la misma cabeza, etc. Porque funcionamos, pues, de una manera racional e irracional. Tenemos, bueno, Freud descubrió su consciente. Bueno, y Jung y los arquetipos. Sí, y Jung también, sí. Y los sueños y todo esto. Entonces, pues, claro, eso también funciona por la noche. Y sí, de ahí han nacido muchas obras de arte, claro. Ni qué decir, tiene surrealismo, está basado en eso. Freud, que se tradujo, de los primeros países donde se tradujo Freud fue en España. Y eso influyó mucho, tanto en los filósofos como en los poetas del 27, que tuvieron acceso a esas primeras traducciones. Y a mí no me extrañaría que por ahí viniera Dalí también. Sí, Dalí, el surrealismo de Lorca y el surrealismo de Lorca. Que por lo visto Dalí era un gran amante de la lectura científica. Dalí era una persona muy culta. Sí, sí. No tenía, este era al contrario que los he dicho, lo que los he dicho antes, de la ética. Los dos pensadores éticos que me fascinan, Spinoza y Wigstein. Pues Dalí, ética, nada. Nada, una persona amoral, 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 nada. Para traicionar a su padre, que escupir en la tumba de su madre, le daba todo igual. Le daba todo igual. Pero bueno, eso me valía para que recibiese a Franco y llamase a la mujer de Franco la generalísima. Y hacía esas bobadas. Y bueno, se divertía, se ha pasado a día y a día y a día. Pero no tenía ningún tipo de seriedad. Sin embargo, era una persona cultísima y de una intuición poderosa, porque era un gran artista. Bueno, de hecho, uno de sus cuadros ha servido para hacer tesis doctorales en física. El Cristo, sí, lo sabéis, ¿no? Sí, sí, sí. Este siempre estaba en la barca de ella. Ese Cristo, ese Cristo tan famoso. Creo que está en Escocia. Está un poco de arriba. Ese Cristo es San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz ya dibuja ese Cristo con esa perspectiva. Y entonces él, Dalí, que era muy leído y muy pulso, pues lo ve y le hace la misma perspectiva, pero claro, con colorines y con cosas más bonitos, más plásticos, más estampitas. Y entonces tiene una difusión enorme, 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 enorme. Que es el Cristo que pone muy bien en una película para reírse de Dalí. Toda la vida se estuvieron haciendo guiños muy divertidos, aunque no se trataban. Pero bueno, es otra historia. Sí, pero el surrealismo viene de ahí, viene de Freud y de estudiar el inconsciente, igual que el dadaísmo, la escritura, cortar, dependiendo de las palabras y charlas y a ver si sale alguna frase. O la técnica de cadáver, literatura. Sí, claro, sí, sí. Las manchas, interpretar las manchas. Escribir, bueno, pero de todas maneras, o sea, se puede escribir de una manera aparentemente irracional, pero claro, la base es racional. Porque cuando uno escribe o intenta plasmar una experiencia subjetiva en un texto, antes ha tenido que desarrollar un pensamiento racional para poder estructurarlo. O sea, que quizás habría que distinguir qué es la literatura de la razón o bien necesitamos la razón para hacer que un texto sea inteligible. Sí, son opciones. ¿Qué es una interpretación? Son opciones. Si conocemos muchos autores, varios textos no son inteligibles a posta. Bueno, bueno, esa puede ser también otro. A veces pasa que los textos, el habla, que sirve para comunicarse, también sirve para incomunicarse. Dos personas hablan el mismo idioma, uno está explicando cualquier cosa y otro está escuchándole y entendiendo otra cosa distinta a la que quiere decir el que habla. A veces pasan estas cosas con el idioma, igual que pasan las paradojas aquellas de las frases ambivalentes. Sí, pero hay que decir que muchas veces estas cosas son incluso a voluntad. O sea, yo soy consciente de que nadie me va a entender y quiero hablar así para que nadie me entienda. Sí, bueno, ese uso que hacen muchas veces es un lenguaje críptico para parecer más intelectual o más tal. Sí, sí. Bueno, esto me parece también una perversión, ¿no? Sí, claro, es una perversión. O sea, en realidad el que escribe, la pretensión es dar a conocer su pensamiento, sus ideas, su ficción, su creatividad, lo que sea. Sí. Entonces, hacer lo que sea, solamente un texto que le pueda entender lo que decía el Barceló, que cuando conoces una disciplina y alguien que fuera de esa disciplina escribe te das cuenta si sabe o no sabe, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, pues mucha gente quizá, no sabiendo, usa ese lenguaje para aparentar que sabe. Y dígate que cuando esto ocurre... Sí, pero entonces el lenguaje funciona de una manera mágica, que era lo que pasaba antes con las misas en latín en los pueblos. Ah, sí. La gente no entendía lo que era, pero estaban diciendo palabras mágicas, palabras sagradas, palabras que hay que respetar. Y esa es la potencia mágica. Y la palabra tiene esa magia, como dice un asociado nuestro, la palabra es mágica. Porque en realidad una plegaria, un mantra, una oración, no es otra cosa que un conjunto de palabras a los que les damos, o la gente que cree, les da un efecto, una efectividad inexplicable, no científica, pero que causa un efecto benéfico. Pero fíjate, cuando esto ocurre, cuando esto ocurre, se hace, y se hace especialmente este, se hace de una manera racional. Sí. Bueno, pues este es una de las fisuras de la razón, una de las grietas. Sin duda, sin duda, sin duda, es una agatera, sí, sí. Es que la agatera es muy grande y continuamente la agatera es muy grande y continuamente la agatera es muy grande y la agatera es muy grande. Porque la gente ha 1970, a la gente que no le importaba morir. Y a él, para él, los gr Bogos normalmente morían a los 45 o 50 años, los que no morían en la guerra, de jóvenes, y no duraban más. Y hay pocos que han vivido, llega a los 70 años, y bueno, pero debía ser también un tábano, él decía que era un tábano. una parte de una comadrona que sacaba la verdad de las cosas en Quisquilla pero había muchos a él lo confundía con sofista, él no era sofista pero en tiempos de los griegos había gente así que era un poco, pues la manera de ser hippies hay hippies que se retiran y hacen en ellos su comuna y viven, pero hay otros que se entrometen en la vida de los demás pues una cosa así era Sócrates empezaba a hacerle preguntas y claro, ustedes médicos y bueno, y qué tal y deducía que al final que no sabía nada se les daba de saber y según las preguntas que le iba haciendo porque era muy hábil pues llegaba a la conclusión y claro, eso irritaba a la gente pues obtuvo tantos votos en contra sí, 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 quitarnos a este tabano de aquí encima, nada más que pisgonear encima se lleva a los hijos a nuestros jóvenes que se los arrastra ahí porque los encandila con las cosas que dice y esto eso pasó pero no, pero no fue porque ya se ha dicho que Fidias también gracias a que gozó de la protección de Pericles y ya le enchironaron pero Pericles perdió un tiempo la noche y se escapó y después se cayeron en la cuenta de que estaban, pues eso, cargándose a los mejores cabezas porque esto también, claro, viene de la creencia aquí la creencia en los dioses tiene una evolución en la Grecia Primitiva los templos eran de madera las vigas eran de madera los templos gríos no son como las iglesias góticas o las iglesias cristianas las iglesias cristianas son para acoger a la gente los templos góticos son una especie de santuario solo es para poner la estatua de la diosa y los sacrificios se hacían fuera debajo de las escaleras del templo ahí se hacían los sacrificios del dios y la gente estaba fuera y entonces la evolución de las creencias de la cosmogonía que en un principio la Primitiva Grecia pues todo tenía explicación en eso en ese mundo mítico va evolucionando, evolucionando, evolucionando hasta que los primeros filósofos que son los críticos los que hacen crítica de todo pues se dan cuenta que no puede ser que se parecen mucho a los hombres que tienen celos que venganzas y tal y entonces ya empieza la descreencia empieza la socorronería empieza y dice no, no, no y hay algo que no cuadra y entonces cuando viene Sócrates y empieza a hacer toda esa serie de preguntas y dice coño, es que no creen los dioses nosotros creemos que el sol y la luna son dioses y él dice que uno es fuego y el otro es una piedra la luna es una piedra eso no puede ser que se está cargando las creencias de nuestra juventud que se nos está cargando todo pero era un poco como iba la evolución de las creencias igual que evolucionaron los templos griegos que eran de colores de mármol bueno, primero eran de piedra primero de madera después de piedra después de mármol con diferentes peristilos o sea, de diferente número de columnas y los pintaban de colores además unos colores también marcados señores de fronkis rojo los triglifos azul y negro las rayas negras y el otro y eran todos así cuando los pintaban y en fin esos colores estaban también normados estaban marcados total que hubo una evolución en la religión en los templos en la arquitectura, etc. hasta que llega la cima y después ya viene la decadencia cuando la cima es el Partenón y ese siglo V griego del cual todavía vivimos porque estamos en una prolongación de los griegos en todo en casi todo en casi todo los físicos nuestros son igual que los físicos suyos gente que pregunta que constata y que comprueba porque la razón o sea, los ojos los sentidos son muy engañosos muy engañosos y que no se pierdan y que no se pierdan la siguiente